La que paga a ganar 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 Hola que tal, muy buenas noches A Supergiros llega la ñapa Gánate 50% más en tu premio de chance de 3 cifras Solo ves acercarte a nuestro punto Supergiros más cercano O a tu vendedor de confianza en la región Caribe Y disfruta de la ñapa 50% más Aplican términos y condiciones autorizados de suerte Bienvenidos al sorteo número 3.579 De la fantástica sorteo autorizado por Edu Suerte En el departamento del Atlántico Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo Ellos son Carlos Araba de Edu Suerte En el departamento del Atlántico Y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes Recordemos al número ganador del sorteo anterior El 84-58 Así comienzan a jugar las balotas Que han sido previamente pesadas Y certificadas por los delegados De este sorteo Juguemos la fantástica Y muchísima suerte para todos Llegó a Colombia Raspa y listo La manera más fácil de hacerte millonario Son 34 mil millones de pesos en premios Se encuentran en todos los puntos supergiros del país Y cambia tu vida en un instante Raspa y listo Autoriza Call Juegos Se han detenido las balotas Y pronto conoceremos el número ganador De la noche de hoy En la primera balota Tenemos el número 3 En la segunda balota Tenemos el número 5 En la tercera balota Tenemos el número 6 Y en la cuarta y última balota Para conocer el número ganador De este sorteo tenemos el número 0 3560 Es el número ganador del sorteo de hoy 13 de enero del año 2022 Muchísimas felicidades Muchísimas felicidades Muchas gracias Muchísimas felicidades